Hola estudiantes, ¿cómo están? Hace rato estaba preparando mi desayuno y recordé unas frases que usamos en Venezuela o que usan mi mamá y mi hermana mayor. Son unas frases que cada vez que yo escucho me dan ganas de reír. La primera frase es ¿Con qué cul se sienta la cucaracha? ¿Con qué cul se sienta la cucaracha? Ya saben que la cucaracha es un insecto. Un insecto que a mí particularmente no me gusta y a muchas personas tampoco les gustan las cucarachas. ¿Sí? ¿Cuándo usamos esta frase? Esta frase la usamos cuando queremos comprar algo cuando tenemos el deseo de comprar algo pero no tenemos dinero suficiente no alcanza el dinero para comprar esto que queremos. Así que decimos ¿Con qué cul se sienta la cucaracha? Porque la cucaracha no tiene un cul para sentarse. ¿Ustedes alguna vez han visto una cucaracha sentada? No. No puede sentarse. No tiene... A ver, me escriben en los comentarios si esta frase está clara. Si la entienden. La otra frase que me da risa es La pepa que le faltaba a la maraca. La pepa que le faltaba a la maraca. Una pepa es una semilla, ¿sí? Una bolita, un tipo de semilla. Y la maraca es un instrumento musical, ¿sí? La maraca. Las maracas tienen semillas. Tienen suficientes semillas. ¿Cuándo usamos esta frase? Bueno, digamos que ustedes están experimentando diferentes situaciones en su vida, ¿sí? Hoy se levantaron y cuando estaban preparando el desayuno el desayuno se quemó. Después, cuando salieron a la calle comenzó a llover y se mojaron. No tenían un paraguas. Horas después, van caminando por la calle y se caen. Todo lo que está pasando es malo. Y cuando ya todo eso malo llega, digamos, a un extremo y no para de ocurrir algo malo, ustedes pueden decir la pepa que le faltaba a la maraca. Lo que me faltaba. La gota que derramó el vaso. ¿Sí? Generalmente se usa después de una sucesión, después de una serie de eventos desafortunados. Y la última frase que me gusta mucho es Ni tan calvo ni con dos pelucas. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Una persona calva es una persona que no tiene pelo y una peluca es pelo falso. Pelo que no es real. ¿Sí? Así que cuando alguien dice Ni tan calvo ni con dos pelucas se refiere a los excesos, a los extremos. Imagínense tener dos pelucas es excesivo y Ni tan calvo es como no ser muy calvo. ¿Sí? Así que cuando una persona se va a los extremos o alguien está haciendo algún comentario extremo excesivo le decimos Ni tan calvo ni con dos pelucas. No me gusta comer poco pero tampoco me gusta comer demasiado. ¿Sí? Ni tan calvo ni con dos pelucas en el medio con equilibrio. ¿Habían escuchado alguna vez estas frases? ¿Las entendieron? Pueden escribir algún ejemplo o pueden escribir alguna frase que les dé risa que les parezca cómica. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!